Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Gabriel Rivera, profesor del curso de Derecho a las Obligaciones. En esta ocasión, los invito a participar del curso completo Derecho a las Obligaciones, organizado por LP, Pasión por el Derecho, y la Universidad Nacional Hermino Valdizán. Serán 15 sesiones en las cuales se abordarán todos los temas del Derecho a las Obligaciones. El curso inicia el 11 de mayo. Por favor, no olviden inscribirse. Iniciamos pronto.